¿Qué estamos haciendo Alejandro Arras? Estamos haciendo un álbum ¿Tú álbum? Bueno, esos son mis... Apuesto que... ¿Eso es mi Rhodes? ¿Nunca han visto un Rhodes rojo, cierto? ¡Qué bonito! Mi Wurlitzer Mi Juno 6 Mi JX3P Este es My Guitars Era de 28, 1965 Estas mis guitarras, mi colección así, vintage Gretsch, Fender, Firebird, Hoffner Reverb, Antiguito, Space Echo, Face Linear, Face Linear Bueno, en ese 10 1971 Jaguar Twin Reverb 1971 Supro Tone King Bass Amp V4 Ampeg Eso era de Abraham Laboriel El Bassman del 68 Pero ahora es mío Mug Ludwig del 73 Por aquí está Eso Acabo de asociarme con Codependiente Ese es el estudio Un sonido muerto Pero muy alto de techo Un Stenway Ahí que está por aquí Etcétera Rhythm King Used by Sly and the Family Stone Ahí lo pueden escuchar en los discos de Sly and the Family Stone Es la Rhythm Machine Luz 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 Jimi Hendrix Fuzz Wawa Fuzz SmallStone Original Asher Crunch Pedal Distortion presor O Limpe U Luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.